Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas, Elías Santana con Eric Holy, plantea a Micondominio.com, la Junta de Condominio renunció, Elías, de un día para el otro, y ya no responden a los vecinos por WhatsApp, llamaron a asamblea y casi nadie asistió, que están desarticulados, Elías, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguimos en el tema, ¿no? Algo habrá pasado, se desconectaron, pero no puede ser así. Por más que a usted le provoque que usted esté disgustado, una Junta, usted recibió un mandato, usted fue un delegado, un representante de la comunidad, Juan Eleazar, y tú tienes que entregar, tú tienes que organizar la entrega, tú tienes que organizar la rendición de cuentas, tú tienes que despedirte de la comunidad en los mejores términos posibles y luego, bueno, dejas convocada la asamblea para la elección. Entonces, allí le digo a Eric, Eric, lo primero, bueno, hay que buscar la manera de conversar, o sea, no todo en la vida es el WhatsApp, Radio Bemba funciona, tocarse, saludarse, hola, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo están ustedes? Claro, con mucho cuidado en estos tiempos que corren de pandemia y cuarentena. Y buscar la manera de que se produzca esa entrega y luego la elección. ¿Eso se puede hacer por carta de consulta? Sí. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!